y estamos de regreso amigas y amigos de claro sports gracias por estar con nosotros en esta transmisión que cierra la jornada 3 a 1 con juárez empatan con san luis los golea 5 a 0 toluca le ganan 3 en claro sports así es con un para mí un 4 2 3 1 no más allá de cómo está posicionado en esta gráfica corredor focota en la portería estima en barreno y adonis frías en la central iván moreno por el sector derecho osvaldo rodríguez por el sector izquierdo fidel ambriz y luca romero en la contención para mí ya era moreno por izquierda ángel mera por derecha y víctor de vila a trasito de llorio así es como desde mi punto de vista rápidamente el cuadro santista ponerse en territorio calientito joaquín beltrán roberto garcía orozco y ramón barré mechea que cuánto se ha hablado de él en los últimos meses incluso antes de la copa del mundo el mundo de catar sabemos cuál fue la historia la portería de enfrente ojo porque viene el centro el balón que cruza y van de ojito porque viene dávila la pared buscando por la derecha quien la mete llegando con moreno después para el perro romero cambio de juego el balón por la izquierda pero el cierre de quien buscaba de llorio la van a prender la van a prender la pelota que bota está cerca del manchón que se encontró la pelota cerca del manchón te escucho cambio el tran fíjate algo que le ha pasado mucho el cuadro de ventana es más que realizamos en la potencia con la que el pedacito de llorio y que la posición de más y de ahí se genera todo este rollo pues pues estaba a la deriva llegaban dos elementos de santos para cubrir y ahora ojito porque viene dávila el movimiento por la izquierda viene el disparo no lo vio no sé si de pronto pensó dávila que era algo predecible el tocar en los partidos de santos es altísimo altísimo cobrarías cinco mil pesos caliente punto mx más acción más diversión tocando dávila dávila esconde la pelota tiene ángel cero cervantes perdía la pelota se están tejerando oportunidades y la verdad es que ese dato que mencionabas era después fidel ambriz hacia adelante con víctor dávila va por la izquierda termina por molestar a rodolfo cota pero ya apareció juan bruneta madre mía venía regresando a cebedo sí y romero dávila dávila por la derecha escuchamos los gritos desde los banquillos y ya parece bien después en el tercero viene el disparo era jairo después ávila y la manda la fila 14 15 3 de la tarde de cambiar capi la situación no era y dejando apreciado arriba no digamos que un 441 a raíz de quedarse con los defensivos en la media cancha y la zona y la defensa para contrarrestar no lo que han propuesto listas sí o no ahora quiero que me cuentes un poco de esa situación y cómo lo puede vivir el defensa porque creo que incluso pasa por la mente de hugo rodríguez que ese es un disparo de media distancia en este partido gran defensor central el que tiene en sus filas dejándose el final de este primer lapso y me parece que se ha ido rápido estado donde más allá que la situación no lo favorece si apenas se está ingresando a la transmisión santos juega con 10 después de la expulsión de hugo rodríguez el ecuatoriano pone el freno de mano en la pantalla aparece barreiro no hay que explicar nada más la molestia absoluta esto ya es goleada de león como en dos ocasiones gloria de intenta y desviando el balón le complica a se vea este torneo ha sufrido mucho defensivamente y le urge le urge a contarnos que acabe el primer tiempo para ajustar porque me interno se puede comer varios goles más y ahí está dávila cuidado bien el disparo a nada dávila andábamos cantando tu hat-trick pero no fue así muy cerca parte de afuera y lo que te da un marcador abultado api existo la en el cuarto se ve no deja el rebote ahí campos la banda donde sencillísimo para santos y por parte de nicolás larjamón y sus dirigidos bueno una chulada tres por cero lo está goleando en lo de la jornada 12 león 3 santo cero las posiciones se encontró un mayor equilibrio y fueron tres cambios de un jalón tenido santos de corregir dar a la superior que ha tenido león en el partido que va con os baldito quien se acerca es víctor dávila pone el freno de mano el balón filtrado la va a tener dávila otra vez pero me parece que ventanas que hizo ya no recibir y a la gente que ya está sacando la calculadora y que dice a ver consumarse por el trámite y por la ventaja el colchón que tiene león donde a chivas bueno pues con esta victoria y tocando a la fiera llega dávila el sin la jugada apretada la jugada cerrada y ahora querrás por ahí hombre al agua tocando dávila dávila por la izquierda os baldito va a probar no con el centro el testarazo volaba ahí estaba víctor dávila llegaba con el remate de cabeza sin embargo pasa desviado esto está tres goles por uno falta pero realmente afecta ya en el marcador y cuidado ahí estaba dávila y en el ávila dávila que quiere triplete viene con el centro el remate el 4 goles por uno vemos la repetición el centro que llega y el cabezazo gran jugador joven y que lo vimos lo hemos visto ya incluso desde el proceso bueno de fuera del área al ángulo inalcanzable un potencial bárbaro lo veíamos incluso siendo el capitán de esta selección que desafortunadamente para méxico fue eliminada ya en honduras y que termina por no poder quedarse con él llamando la atención también el jugador si la entrada muy fuerte de gonzález parecen como naranjas no robert y muy bien el guardameta de la fiera para quedarse con el esférico no dar la posibilidad al rebote y vendrá dávila con el cambio de frente veremos cómo termina esto pero si sigue controlando el partido del cuadro león otra vez con fidel dávila dávila va a probar que en el triplete veo ansioso este camiseta número 7 buscando el tercer gol para su cuenta personal tal vez no era la mejor determinación pero bueno el margen mena mena el balón con dávila entrega por la izquierda pegan en el pie y ahí sale al saque de esquina no hay ningún bueno la gente se emocionaba y nos hacía recordar a la famosa película de gol donde había un tal santiago muñez bueno aquí es santiago muñoz un mexicano que termina jugando precisamente en el newcastle united y bueno la gente bueno estaba vuelta loca pero si esa película de gol tenía esa referencia que era el mismo equipo y que hay una letra de diferencia por lo pronto hay en con todo el equipo de expertos comandado por nicolás romay y que ahí está alejando orbañanos toño moreno el capi beltrán dani cohen miguel gorbitz vaya vaya equipo de verdad el que tenemos al capi beltrán y a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión a nombre de joel moreno en la producción yo soy ramón barnechea y a nombre de